La ciudad de Trelew tiene hoy 233 casos activos de coronavirus. Así lo confirmó el director asociado del Hospital Zonal de Trelew, el doctor Matías Castiñeira. De esos 233 casos, 217 están en sus domicilios. Hay 5 personas que están internadas en terapia intensiva, 4 de las cuales están con respirador. Pero hay un dato que alarma y es que hay 719 contactos estrechos que están en seguimiento. Los números en la ciudad siguen aumentando. La palabra del doctor Matías Castiñeira. En el día de hoy tenemos 37 nuevos casos, 22 es con nexo, 15 son sin nexo, 4 es personal de salud. Los casos totales activos que estamos siguiendo son 233 personas. De esas 233 personas, 227 se encuentran en su domicilio, 1 en clínica médica, 5 en la terapia intensiva. De la terapia intensiva, 1 se encuentran sin respirador, 4 se encuentran con respirador. Y hay un paciente más que actualmente está sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en la clínica San Miguel. Que también lo seguimos nosotros. Los contactos estrechos de todos estos casos son 719 personas que las venimos siguiendo diariamente. Bueno, los viajeros que estamos siguiendo son 571 y finalizaron 5.926 viajeros. ¿719 contactos estrechos hay? Son 719 contactos estrechos y 233 casos activos. Esos son más de mil personas que venimos siguiendo diariamente. El dato preocupante a primera vista es que si hay más de mil personas entre los contactos estrechos y los positivos, se llega a agravar esta situación, ¿el sistema de salud tiene para cubrir en camas el 20% del total? Realmente sí. Nosotros sabemos que la gran mayoría de las personas se encuentran en domicilio. No necesitan un respirador la mayoría de las personas, pero sí hay un grupo importante que sí lo requieren. Hoy contamos con 6 personas respiradas, de las cuales estamos esperando el hisopado de una persona más. Pero bueno, el número de la cantidad de personas que tenemos en terapia intensiva también es alto, sí internada.